que no venga a decirme Luisa Binader que yo respeto a los senadores que yo respeto a los diputados no me diga eso señor presidente usted tiene toda la autoridad para decir esa ley no será aprobada en mi país usted puede decidir por este país por eso a usted se le puso usted no es un saco de mangú ahí delante por eso se le puso a usted ahí usted puede decidir si o no y se acabó no venga a decirle al padre Chelo que usted respeta al pueblo respeta el pecado, si que bueno respeta la muerte, si que bueno es muy bueno es muy bueno dirigir con la corriente es muy bueno como Pilato dejarse llevar del pueblo para quedar bien con las autoridades olvídese que el pueblo es el que sabe por más que los anteriores quisieron quedarse no pudieron porque el pueblo dijo que no no fueron los políticos que lo llevaron ahí a usted no fueron los políticos que quitaron el gobierno pasado fue el pueblo la voz es el pueblo como decía aquel dicho en latín voz populi, voz dei voz del pueblo, voz de Dios y entonces ¿a dónde llegamos? ¿a dónde llegamos? cuando tenemos presidentes políticos que quieren gobernar por tajadas que quieren gobernar por favoritismo que quieren gobernar con la corriente que quieren gobernar dejándose a arrastrar por un grupito mínimo y por un grupo de mujeres asesinas y de hombres asesinos que se han dejado llenar los bolsillos por Estados Unidos así sea bueno gobernar así sea bueno si estar dirigiendo a un pueblo así sea bueno pero todo lo que sube baja quiero recordarle que todo lo que sube baja y por lo tanto le aseguro que pronto subieron pronto también bajarán si no toman medidas que puedan quedar sellada y que puedan quedar en los corazones y en la historia de este pueblo dominicano hoy lamentablemente hablamos de todo esto pobre Jesús que muere Jesús muere todos los días muere todos los días y muere por quienes muere por esos por ti por mi también porque no somos capaces de defender la vida muere por ti por mi porque no somos capaces de levantar como levantábamos esos ramos diciendo no a la muerte diciendo no al aborto diciendo no a la homosexualidad diciendo no al pecado que triste que lamentable queridos hermanos y hermanas se levanta una nube negra muy negra para nuestro país y quiero decirles a esos que favorecen la ley del aborto déjeme decirle algo y no quiero ser de profeta pero déjeme decirle algo no saben ustedes lo que se le aproxima o lo que se aproxima a nuestro país la maldición la muerte más vale estar dentro de un cadáver de un nayego a un caballo lleno de gusano más vale estar dentro de un nayego a un gusano a un caballo lleno de gusano con cuatro días muerto hediondo allí dentro más vale oler la podredumbre la parte putrefacta de este animal que poder ver lo que va a llegar a este pobre país la maldición llegará la muerte llegará pero la maldición pero la maldición sobre todo caerá sobre esos que legislan positivamente para el aborto para esos que levantan su su palestra diciendo yo voy a favor del aborto la maldición la maldición caerá sobre ti sobre tu familia y esa maldición llegará hasta la quinta generación pobre de ti también a ti a Binadel también para ti va a caer esa maldición no la olvides más vale que tú te retracte y diga aquí mando yo porque lo que va a llegar no va a ser fácil para República Dominicana y para todo el pueblo dominicano queridos hermanos y hermanas créanme que ante la situación también yo me siento impotente